Escondidos en un camarote de su casa de Inglaterra, la nieta de un ingeniero que viajó en el siglo XIX por Euskadi encontró estos dibujos que realizó su abuelo y que después han pasado a su bisnieto. Su bisnieto, Nicolás Bray, ha querido donarlo a las Juntas Generales y ahora se pueden ver en una exposición. ¿Por qué es importante lo que se ha descubierto? Porque la exposición que se llama El viaje de un ingeniero alemán por Euskal Herria son 29 dibujos a lápiz extraídos de ese cuaderno de viajes que realizó y en él plasmó en sus marchas por Euskadi y son una impresionante ventana a paisajes de pueblos de Vizcaya y Guipúzcoa de mediados del siglo XIX. La gran importancia del hallazgo que ha sido donado por la familia es que la mayoría de las estampas y edificaciones que aparecen en estos dibujos no se conocían hasta ahora. Estamos hablando del año 1862, año en el que Dick llegó a Vizcaya. Este ingeniero era aficionado a la pintura y realizaba dibujos a lápiz de los diferentes lugares que visitaba. Por eso mostramos cuadernos con dibujos inéditos y anotaciones de Vizcaya y Guipúzcoa y los dibujos más antiguos que tenemos en el museo, Javier, son de 1856, eso es. El bisnieto de Dick, Nicolás Bray, nos ha cedido este material que vamos a mostrar en la exposición y que procede de Inglaterra. Diríamos que han estado ocultos durante más de un siglo en el desván, por lo que estamos muy agradecidos a toda la familia por cedernos este material y porque podamos mostrar hasta enero del año que viene a través de la exposición todo este material en el Museo de las Encartaciones. Vino aquí por primera vez con 23 o 25 años, no sabemos muy bien, pasó por aquí en 1860 cuando tenía 23 años y luego otras veces viajó varias veces y estuvo aquí afincado desde 1862 hasta 1866. Luego estallaron las guerras calistas y la vida se puso un poco complicada, yo pienso para todo el mundo, para la fábrica y especialmente sitios como Tolosa, Hernani, Casaya, que de repente vi en estos dibujos. Esto fue hace 25 años, quise saber más sobre esto, pero el hombre, Alex, el primo de mi madre, mi primo segundo entonces, era un hombre muy discreto y además muy mayor y poco tiempo después falleció. Y así se paró el tema hasta que en el año 2019, que muy recientemente, tuvimos la ocasión de ir a Inglaterra. Gracias.